Viviendo tranquilo en su pueblo, estado de Michoacán Un día se fue a buscar trabajo para poder progresar Se fue a los Estados Unidos y a su destino desafiar Trabajó duro y tupido, billetes verdes ganó Supo invertir su dinero y luego se regresó Para estar con su familia y amigos de la región El del mundo recibió, le apodamos el humor Sabe disfrutar de la vida, porque eres trabajador Dispiando con sus amigos, siempre toma lo mejor En su carro color blanco lo ven pasear por ahí Y no es porque traiga billetes, desde antes ya andaba así Porque el lupo no es presumido, pero sabe bien vivir Le gusta ir a los bailes, pedir canciones para él La parcela de la joya, la carga del diablo también Y debajo de aquel árbol son las que le gustan a él Ya me despido de ustedes, fue el corrido del lupón De la familia Tafoya, deslizó con gran honor Donde hay hombres decididos como el retador lupón Ahí quedó compa lupón Donde hay hombres decididos como el retador lupón